En el Polideportivo del Norte de Buga se llevó a cabo con éxito el segundo festival de natación, un espacio donde niños y jóvenes entre los 5 a 16 años demostraron sus destrezas en la disciplina acuática. Desde los más pequeños hasta los más grandes demostraron su técnica, velocidad y resistencia en el agua en el segundo festival de natación en la ciudad de Buga, encuentro organizado por el Club Proyecto Colombia. Bueno, fue un balance bastante positivo, donde tuvimos cerca de 100 niños. Este festival nos trae formación, proyección y fuera de eso, pues estamos en un nivel, o mantenemos a los deportistas buqueños en un nivel bueno para que cuando se acerquen las competencias importantes, ellos puedan hacerlo de una mejor forma. Esta actividad reunió a diferentes clubes de la Ciudad Señora, y donde padres de familias acompañaron a sus hijos en esta competencia que invita a los jóvenes a medir sus habilidades. Invierte tiempo en actividades sanas, para su buen estado físico, para su salud. Eso los ayuda a fortalecer todo su manera de pensar, de actuar y de decidir, porque los forma como personas en todo el tema, en cuanto a valores, responsabilidades y cumplimientos con todos sus deberes. Este festival busca además promover la importancia de la actividad física y el deporte en el desarrollo integral de los niños. Los jóvenes que llegaron en los tres primeros puestos en las diferentes pruebas le fueron entregados botones de reconocimiento. Me siento bien en las competencias, me siento a veces nervioso, pero al final termino bien y feliz. Bueno, pues la importancia de participar en estos eventos es tratar de que más gente se una a lo que es la natación, así sea con aletas o triatlón o natación clásica. El Polideportivo del Norte de la Ciudad Señora fue una vez más escenario del encuentro deportivo de la actividad acuática, evento que busca fortalecer la competitividad en los deportistas más jóvenes y que son la semilla de grandes talentos. Gracias.